¡Hola, mis Pollo Wers! Soy Pía Pía y os voy a hablar de la primera manifestación por el medio ambiente hecha por animales. ¿Os quejáis? ¡Ay, es que el río está muy sucio! ¡Ay, es que hay mucha gente! Pues mira qué bien, ha venido el cocodrilo del pisuelga y os ha quitado las tonterías. Ya pillando en serio, hay gente que dice que se lo han inventado para atraer turistas. Pero los turistas, como todos, saben que es mejor perder un minuto en la vida a perder la vida en un minuto. No podrían tener de mascota a un bonito agaporni como yo. No, tenían que tener a un cocodrilo. Bueno, mis Pollo Wers, aprovechando que el monstruo del pisuelga pasa por Valladolid, me despido. Señor cocodrilo, si hemos irrumpido sus derechos de intimidad, lo sentimos. Pero dale like.